Recuerda chicos que en el Red Enchance podéis comprar cualquier objeto de Rocket League Es una página dedicada exclusivamente a objetos de Rocket Con el código Nerea os van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página Que os hará conseguir e inventario gratis Más información en la descripción Hola que tal este copisimos hermosos preciosos Estamos en un nuevo vídeo Vamos a probar el nuevo coche que ha sacado Rocket League El Tigris que no se pronuncia así Así que vamos a entrar en una partida Vamos a probar a ver que tal es Creo que tiene una hitbox híbrida Durante la partida la probaremos y a ver Vale pues Ahora me estoy leyendo una cosa chicos El sonido este es especial del coche Está guapísimo, si es del coche Ah vale, vale Estaba yo flipando Si era el coche, si era yo Que rara me siento Si, si A mi lo del ruido de motor me parece flipante Madre mía No sabía que tenía ruido de motor Ahora le he chocado al compañero No pasa nada, no pasa nada Concentración Hostia Ojo que va a gol Casi Casi ¿Qué no te sientes? No sé, es muy raro Yo creo que este es mi tipo de coche La verdad A mi me ha gustado Está bien, pero no sé Es mi primera partida O sea, llevo 15 segundos cuando este Coche Ay Dios mío Es que el sonido Es una tontería Pero me siento rarísima Con el sonido No sé El sonido yo te digo Me ha dado mucha atención Sí, porque se nota el cambio En plan Oye, ¿qué es esto? Pero Como que estoy acostumbrada A mi sonido ¿Sabes? Al que uso siempre Y Como que me choca Ya siento el coche diferente Solo por eso Eso no sé Podría ser Podría ser, sí, sí Yo es que La verdad que me llama muchísimo atención Porque Nunca me llama atención El ruido del motor Pero cuando escuché la de este Dije Ostras Suena potentísimo No sé No sé si se aprecia en el vídeo La verdad Pero bueno Si os compráis el plano Y Cogeis el coche Pues Estad atentos Y escucha hacer sonido 500 Que cuesta hacer el plano Pues ya sabes chicos Por 500 créditos Ahí tenéis el plano Estamos jugando normal Así que la gente Se está saliendo Entrando Pero bueno Es casi la una de la mañana Y no me ha apetecido mucho Jugar Ranked Y menos con un coche Que Que ha salido tarde En torre La continuación ha salido Bastante tarde ¿Sobre qué hora? Fue más o menos A las 8 o 9 9 casi Por ahí O sea Esto seguramente Lo veáis Pues no sé A las 3, 4 No sé Que ahora subí el vídeo Pero realmente salió Pues Hoy O sea El día anterior Que veáis esto Pues eso A las 8 de la tarde Aquí en España 9 De hecho Hay muy pocos Tradeándose ahora mismo Así que bueno Podéis aprovechar Los que os gusten Los tradeos y tal Pues mira Os podéis conseguir Unos cuantos créditos Tradeando el plano Aprovechad Yo no os lo voy a comprar Pero quizás Alguien por ahí Quiere probar el coche Ay, 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 ay Vale Oye No me empujes Señor No Yo me siento Muy, muy, muy rara No sé Ay, Dios mío No es mi estilo de coche La verdad Como que yo estoy acostumbrada Alá Me explota Qué mala persona Yo aquí probando algo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Menos mal que es una normal Da igual que falle No pasa nada No, por probar un coche Lo normal es no meterte a ranking Pero bueno Ya, pero la gente Como que tiene esa manía Últimamente Es como ranking Para todo Las normales no las toco Que yo entiendo Que no os gusten Las normales Que a mí tampoco me gustan Por el hecho de Por el hecho Bueno Mira, está bien Por el hecho de De que eso La gente se va todo el rato Es un buen ejemplo este Pero Está bien para probar coches Y bueno Digi No pasa nada Queremos otra partida ahora Claro Y a ver Así también me da Un poco más de tiempo De probarlo Vale Estamos aquí En otra partida A ver si en esta Pues duramos más tiempo No se va la gente O al menos No se rinden del todo Y me diréis Nerea Tú tenías una smurf ¿Por qué no juegas Desde la smurf? No sé qué Pues porque Tengo el mismo problema Que vosotros Que no me deja conectar Una cuenta de piquet tengo Y pues eso Me pone todo el rato Lo de la Lo de la A vincularme Y esto Sí, está bugueado Está bugueado Entonces Es que me sale la palabra Ahora mismo No sé por qué Me trago con esa palabra Pero bueno La cosa es que está bugueado No sé qué problema hay Porque he puesto la cuenta 80 veces Y no me deja Así que No os preocupéis Si os pasa Y no os deja tradear Supongo que tarde o temprano Lo arreglarán Como os espero Vamos Porque si no Pues nos vamos a quedar Todos sin tradear Básicamente Así que Bueno No pasa nada Chavales A ver ¿Quién sales? Vale Si hay compañero Pues espero Vale No os vayáis Señores Si total Yo la fallo Te la voy a tirar Fuera Porque no Es que lo malo De las noves Es que como Buses un poco Pues ya la gente Tiene el Rocket League Son un poco Tal Porque como Trates a la gente Es un poco Ojo No pasa nada A ver Ojo Que no la lía Casi Vale Que peligro No entiendo No entiendo Es todo Potato League Si ya en el Rocket Hay muchos Potato League Aquí De no quiero Imaginármelo Ay Dios mío Hola Toma Explotao A tu casa Bueno Poco a poco Me voy acostumbrando Un poco más al coche Supongo que al principio Si que es un poco Más raro Pero Si os gustan Este tipo de coches Está bien Y bueno Visualmente El coche Está bastante chulo Ese también Está probando el coche ¿No? Ahí me fijo Nuestro compañero O vosotros No lo he visto bien Aquí marca gol Let's go A ver No duda Que está ahí Con el Dominus Yo sí Yo Dominus en mano Dominus O sea Que será Dual sin el Dominus Y que será Dominus sin Dual Ostras Igual Me da parte También En plan No sé Va a gustar Luego me durará Dos días Pero Eso es lo malo Que ya no hay Hola Te he empujado Te he empujado yo Me he ido un poco One Piece ahí Preocupada por vosotros Y al final Ha chocado uno Y luego lo otro Ahí habíais hecho una cosa muy rara Os habéis liado los dos Yo intenté ayudar Pero solo un peor Ojo Madre mía Yo y mi suerte O sea De verdad Esto me pasa siempre Pero siempre Si vais a mi tiktok Que os lo dejaré por ahí Por el comentario fijado Por ahí O sea de verdad Tengo cada fail En plan De estos de Que parece que va a ir Gol y dos gol Flipáis O sea La mayoría de mis clips Son así Pero bueno Si invito a ir a mi tiktok Seguirme Y comprobarlo Por vosotros mismos A ver Vale Hace mucho Que no juego normal Es realmente Esto es como Mira es como un arranque Es nuevo para mi Voy Hola No no voy Nadie ha visto eso Chavales Me estoy quedando Media ciega Con las luces En los ojos A la hora de la mañana Pero todo bien Todo correcto Solo Bueno Ya tenemos a Adu Ahí para quemar Qué brazos Y tocarle un poco Ah que Madre mía Bueno Mis campi Mis compis carrean Qué mola el coche ese Me gusta Me gusta Se me ha antojado Tengo que cambiar un poco Mi coche Que siempre es Nerea Tienes que cambiar Tu coche Que siempre usas Las mismas cosas Hola También tengo que cambiar De manos A ver si invito a jugar bien Lleva en cinduritas Vale Ojo Se da el cómic Casi Casi también No sé Me siento rara Si me octane De verdad Todo es psicológico Pero Y lo sé Pero afecta Ojo Que va el gol Vale Vale Me vale Nice Aunque me ayuden a meterlo Perfecto Fin Vale Lo que pasa es que No sé si os pasa Si con unos coches Os sentís más cómodos Para unas cosas Y con otros coches Os sentís más cómodos Para otras A mí eso me pasa mucho ¿Tú no sientes eso? No hay por ejemplo Con el octane Hay cosas que te salen mejor Que con el dominus Por ejemplo Si Por ejemplo Con el fenec No tengo puntería Pero creo que hay otra cosa Que tienes Que no tienes con el dominus Por ejemplo Sete rápido Pero no apunto con él No tengo precisión Pero Yo creo que es tan psicológico Que por ejemplo Yo con el fenec No me siento rápida Siento todas las cosas Pero rápida no Cada uno Siente de una forma No sé Es muy raro A veces Digo esto ¿Qué pasa aquí? De hecho Justo antes De esto Un chico antes En twitter Que me estaba poniendo eso Que con el fenec No tenía puntería Y que se sentía lento Y era como Es que me siento Identificado La puntería Bueno Yo puntería No tengo con ningún coche Igual si yo tuviese mejor puntería También diría lo mismo Pero como yo La puntería No la tengo con ningún coche Pues yo no os voy a mentir Tampoco Pero sentirme lenta Sigo siendo un poco más lenta Solo que he comprado Con el octane A ver Pero bueno Podéis dejarme en los comentarios Cómo sentís vosotros Con cada coche Ala Y si habéis probado este Decidme cómo sentís con este Que Es lo importante Ahora mismo Ay Ay Ojo Bueno Está feca Yo ahí flipándome En plan Ojo Que golazo Y es que está feca Uno No pasa nada Let's go Ahora me lo se va Quiere salir en el vídeo Este hombre está buscando el canal Para luego Mañana verlos en el vídeo Que fácil parece No te das cuenta De que son bots casi Literalmente Pero bueno Yo también estoy un poco En modo bot Oye Oye Chavales Ojo Ahí me vine arriba Yo solo fui a empujarlo Y vi el balón Y dije Uff Que se puede meter Buah Chavales A partidada Voy a hacer Los vídeos En 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 normales Nada de rankers Así no pierdo Rango Y gano las partidas Claro Y luego me va a decir Minera es mala Es que Minera es buenísima Minera va 7-1 Eres una crack Has metido un gol Con 5 afk Pero Eres la puta ama Hay todos En los comentarios El que no lo haga Es calvo Pues nada Y me pillo de más Los go Pero bueno El coche Bueno pues está bien O sea Yo os recomiendo Que os probéis Y sobre todo Si lo probáis Dejadme un comentario De como os sentís Y pues nada Si os ha gustado el vídeo Dejad ahí un like Comentadme Todo lo que os he preguntado A lo largo del vídeo Y seguidme en mis redes sociales Y no olvidéis Suscribiros Así que nada Un besito Y adiós ¡Suscríbete al canal!